Hola señoras y señores, estamos aquí otra vez en el chatarra paras, creando un nuevo evento. Estamos aquí mientras vamos a crear este pedazo de combate, tenemos ahí una cuadrilla de gitanos descargando chatarra, tocando los cojones putos gitanos, que así son, compadre. Aquí tenemos el morito, el otro campeón, aquí tenemos ¡hombre! señores y señores, no cabe presentación, ¡Alexis! Aquí tenemos el torito de Badal, ¡madre mía! El torito de Badal o al monstrabú, como vosotros queráis. Bueno señores y señores, puede empezar el combate, puede empezar el combate, señores y señores. Si me gusta pesos pesados, un combate de los pesos pesados chatarreros. ¡Toma ya! ¡Ole, ole, ole! ¡Vaya combate chatarrero! ¡Ole, ole, ole! ¡Vaya! ¡Ahí hasta el final! ¡Venga, Alexis! ¡Qué es lo más! ¡No seas maricón, coño! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver la sangre, a ver la sangre! ¡Eso es el corte que es muy malo, señoras y señores! ¡Ya lo saben ustedes! ¡Ale, sí! ¡Campeón de los pesos chatarreros! ¡Oh, mía!